Acompañado del Ministro de Industria y Comercio de Panamá, Ramón Martínez, y del Presidente de la Corporación Andina de Fomento, Sergio Díaz Granado. Como ustedes saben, estamos en el marco de la tercera reunión de los Presidentes de Panamá, Costa Rica y República Dominicana, buscando crear un grupo regional, un triángulo, que podamos complementarnos uno con otro y crecer en cuanto a las oportunidades de negocio, las oportunidades también que eran muy importantes de la democracia saludable, del respeto a los derechos humanos y otros temas que se han tratado en las dos cumbres anteriores como es un tema primordial de momento, el tema migratorio. Los Presidentes hoy tienen previsto resolutar sobre la dinámica comercial, económica, y para ello se han integrado también empresarios de los tres países, buscando siempre el espíritu de que esto trascienda, no solamente por una decisión política, sino por el desarrollo de Panamá, Costa Rica y República Dominicana. En ese sentido, luego de que los Presidentes hoy concluyan y emitan su resolución, los Ministros de Industria y Comercio de Panamá, Costa Rica y República Dominicana, también tenemos un acuerdo de entendimiento comercial, el cual comenzará a ejecutarse al inmediato. Por eso lo importante de que la Corporación Latina de Fomento, que es iberoamericana, con un capital de 28 mil millones de dólares, está presente ya, activa, acompañándonos en todo lo que es el planeamiento, en la programación de un desarrollo sostenible, pero además de esto inmediato, porque hay la voluntad de los Presidentes de que se ejecute. Ustedes han visto también de lo que se habla de Bill Shory, el Presidente Biden, en su reunión sobre democracia, habló de esta alianza como un ejemplo de la asociatividad de países que tienen separación de los poderes, que tienen respeto a las leyes, que además de eso, repito, tienen democracia saludable. En este momento, dejando con el Ministro de Industria y Comercio, Ramón Martínez de Panamá, para luego dar la palabra a Sergio Díaz Granado, y si ustedes tienen cualquier inquietud, también compartirlo.